¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo quiero que tú sepas que yo ya no puedo más Que te pienso que a la noche ya no puedo ni respirar Y aunque sea difícil pronto lo decidiré Yo me marcho contigo y lo duelo todo por tu querer Cuando llega la noche no envuelve la pasión Si te miro de cerca me muero me ganas por tu amor Solo quiero decirte niño que no puedo más Porque a él lo quiero pero solo tú me haces volar Cuando llega la noche no envuelve la pasión Si te miro de cerca me muero me ganas por tu amor Solo quiero decirte niño que no puedo más Porque a él lo quiero pero solo tú me haces volar Te lo dije y esta noche ya no voy a pensarte Quédate con él ya no iré a buscarte Yo voy a vivir mi vida te dejaré aparte Eres mentirosa no quiero escucharte Aunque escane en tu piel y en tus seres tu beso Te haré que se malcite y que se apague la pasión Dime lo que sientes porque sigue con las dudas Con las noches que pasamos de pasión y de verdura yo No puedo vivir así Por eso te reoí y se apagará La pasión que te llamas Y el que se va a vivir yo Es contigo para más